¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender los sonidos de los animalitos de granja. ¡Vamos! ¡Let's go! El pollito en la granja dice pío, 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 pío. El pollito en la granja dice pío, 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 todo el día sin parar. El cerdito en el corral dice oink, 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 o La oveja en la granja dice bebe 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 La oveja en la granja dice bebe bebe sin parar La vaca en la granja dice mu 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 La vaca en la granja dice mu 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 todo el día sin parar ¡Vamos amigos! ¡Subscribe a mi canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Seamos amigos! ¡Suscribite a mi canal!